Para las organizaciones que conforman la Alianza por la Paz y la Justicia se trata de una ley mordaza. Vulnera uno de los derechos más sagrados del pueblo hondureño como lo es el acceso a la información pública. Debilita la institucionalidad, en particular al Instituto de Acceso a la Información Pública, pero sobre todo, esta es una ley verdaderamente mordaza. Esta es una ley que limita, lo limita a ustedes como comunicadores sociales en el libre ejercicio del periodismo. Al vulnerar el derecho al acceso a la información pública, están vulnerando nuestro derecho a la libertad de pensamiento, la libre misión de nuestras opiniones, la libertad de prensa y las capacidades de la sociedad civil para poder ser auditores sociales y veedores ciudadanos. Sin información no podemos hacerlo. Con la nueva ley, el Instituto de Acceso a la Información Pública ya no tendría razón de existir según su presidenta. Queda una institución totalmente debilitada, una institución a la cual se le ha cercenado todo su actuar. Si usted pone una ley que le cercena actividades, si le pone una paralela, pues entonces en base de la optimización de los recursos, que le dé todas las posibilidades a lo que es el Consejo Nacional de Seguridad y que cierre en el Instituto de Acceso a la Información Pública. Pero la ley no busca suplantar funciones ni limitar el derecho ciudadano a la información, aclara el Director Nacional de Investigación e Inteligencia. Claro, está en la ley establecida, tampoco estamos quitándole el trabajo al Instituto de Acceso a la Información, al IAP, no estamos tampoco violando ningún derecho de la prensa a publicar, a obtener su información, ¿verdad? Ahora, ustedes como periodistas que tienen una información la publican, el responsable es el funcionario que la entrega, entonces lo que estamos tratando de evitar es este tipo de problemas. Tampoco da la potestad a todos los funcionarios para reservar la información pública según este diputado. De ninguna manera, es que no estamos hablando de secretos del funcionamiento de un ministerio, no, 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 estamos hablando de cierta información clasificada. Pero se enumera, ¿cuál es esa información? Va a ser codificada y más que todo va encaminada en el ámbito de seguridad. Según el presidente electo, hay dos principios que la ley debe salvaguardar. El principio de la transparencia, ¿verdad? Y el principio de la secretividad únicamente en aquellos casos de máxima seguridad para el país. Por ejemplo, una operación que tiene que ver con crimen organizado, esa debe ser clasificada, porque si usted no protege a los actores y a quienes planificaron eso, es altamente riesgoso para el país y obviamente para las personas que participan de esa operación. Pero no puede ser que cualquier persona, cualquier funcionario diga, esto es clasificado, si de repente es de obras públicas, por ejemplo. Eso no puede ser, debe ser exclusivamente para temas altamente sensitivos para la nación. Por las dudas, la sociedad civil pide a los diputados reconsiderar el decreto aprobado. Edi Quintero, hoy mismo.